Todos los días nos inspira la lucha del pasado. Por eso somos un país donde decidimos cómo queremos vivir. Todos los días nos levantamos y somos parte de algo que se fortalece. Todos los días hacemos historia, dejando una herencia de poder y unidad que nadie nos puede quitar. Esto es Pemex. Esto es México. Pemex. Por el rescate de la soberanía. Pemex.